¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, estamos aquí, nos quedamos en el último episodio. Vamos a ver lo de las magias, porque se me quedó el pedo acá como de... ¡Worale wey! ¿No? Así que quiero saber qué pedo con esas magias. Supongo que ya es de noche, o eso espero al menos, para que ya podamos ver qué pedo con las magias en la oscuridad. Ahí está. Se supone que esta es luz de mago o una mamada así. ¡Worale wey! ¡Qué bonito! ¡No wey! ¿Qué onda con esto? Vean qué pedo con esto. No, así está bien chulo wey. Esta supone que se pega. A ver, vamos a hacerlo hacia arriba. Me sigue, eh. Se llama luz de mago esta madre. ¡Hola! Oh, ok. Nada más es eso. Vale. Me la imaginé de otra forma. Luz de vela. No, esta es luz de mago. Traía la luz de vela. Ah, qué pedo. ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Eh? Acá alumbra bien chido. A ver. ¿Funciona en el agua? Digo, porque pues es magia. No es... No es fuego, básicamente. ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿eh? Son las que aprendimos. Pero brisa. Esta ya la había habido. Espera, brisa. Transmutar. Ah, lo tengo en nábil. Bueno, esas ya, ¿no? Amortiguar. Te mueves más sigilosamente durante. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy! Puta, ¿ocupa todo el maná? Creo que ocupa todo el maná, eh. ¿Qué? Magia extra, no. ¿Para qué típico? Ahora sí no encuentro las azules. A ver. ¡Uy! ¡Gasta un chingo! Ilusión aumentada. Ah, ya subí ilusión. Miren la mano cómo va. Puta. Pues no me sirve de nada si traigo la pinche lucesota ahí, va. Ah, qué bonito se ve esto. Vean nomás. What the fuck. Qué bonito el chile. Ahora, vamos a ver otra cosa. Tenemos una ilusión. Tenemos calma. Las criaturas sí... Personas de este nivel no hay. Vamos a probarla. Típico, no tengo maná. Es que gastan muchísimo. Supongo que es porque las tengo como aprendiz y eso, ¿no? No se está haciendo de diabo, además. Oh, la lanzas. Esta madre. Ok. Estamos en ilusión, ¿va? Calma. Las personas de este nivel no luchan. Ok. La dividencia. Muestra el camino hacia el objetivo actual. Esta ya la he visto antes. ¿Te muestra un camino por abajo? ¿Ven? Pero se te va bajando bien rápido el maná, güey. No mames. Es que el Bolsungi tiene un chingo de cosas buenas. Podría desencantarlo y encantarlo a este. Ah, no. Pero creo que este no se puede. Bueno, hay que... Pociones... Más que adicional. Ah, chingada, su madre. Ahorita me lo voy a pelar con lo de la magia, pero yo no tengo. Es que esto... Lo que te da, te enseña el camino hacia donde tienes que ir. O huevos por aquí. ¿Ven? Qué loco. Miedo. Las criaturas y las personas de este nivel no... Ok, ya veremos a probarlo. Puta me... Vamos a esperar a que se me suba la magia. What, ¿ya vieron eso? Un conejo en el agua. Bugueado. Ahí te va la verga. Ah, le di al conejito. No, pues no. Valor. El objetivo no irá durante 60 segundos. Eso se sirve algo de salud y aguantillo. Adicionales, perdón. Principión de destrucción. Ah, yo tengo un chico de destrucción, ¿eh? Ay, congelación. Adivina qué conejito sigues tú. Pero primero me voy a subir. Puta madre. ¿Vale? Órale. Miren el conejito bugueadito. Upsi. No, ha muerto el conejito. Esta madre es como escacha, más bien. No, no es que los congeles. Es una pinche escacha pedorra, güey. ¿No? Vamos a ver otra. Destrucción. Estaca de hielo. Estos son los que me aventaban los pinches calaveros. O sea, la chica. Y que se clavan. ¿Vieron? Puta, no tengo. Órale, güey. Tiene un chingo de distancia. ¡Oh, qué loco! Llamas, ya lo habíamos visto. Relámpago. Este lo quiero ver. Lo que hace esta madre es lanza un pinche relámpagazo. Lo que cago. Bien mamón. De verdad me interesa verlo. ¿A ver, agachado o agachado? No, agachado o no. Sube igual de rápido. No tengo señalada ninguna misión. Espérenme. Vamos a hacer secundarias, ¿no? Es que, es que vean de las misiones secundarias, ¿cuántas tengo? Y cada vez se me hacen más y más y más y más. Las armas ceremoniales. Vamos a ver por lo de las armas ceremoniales. ¿Se acuerdan que estaba bien hardcore? Ahora ya no debe ser tan hardcore el pedo. Está acá. Ok, espérenme. Me voy a ir caminando tantito en lo que se me sube la magia. Ah, le podría haber echado un relámpagazo a ese. Ni pedo. Ni pedo. Oigan, ¿dónde era? ¿Dónde estaban los cajitas? Cachita. Ya sé dónde están los cajitas. Espérenme. Vamos a cargar a Blanca. Vamos ahí porque, ¿saben qué? Ok, es para atrás. Este, había unos cajitas, unos cajitas o cajitas, como se llamen esos güeyes, que vendían pociones y putería y media. Creo que, ah, es ahí en ese, en ese de aquí, justamente. Güey. Este güey. Era el que vendía. Te doy la bienvenida. No, con ese de, porque no soy de tu padre, no. Echa un vistazo. Armas. Bueno, espendejadas, ¿no? Los no muertos, de hasta donde. Wow. No, pues no, gracias. Ahora, ¿es ven? Ahora resulta que todos tienen mis armaduras y la madre. También aquí. Pociones, güey. Aquí están. Puta. Pura de enfermedad, güey. Magia, magia, magia. Eskuma. Arrastra puntos de aguante. Esto no, veneno. De aguante. ¿Qué es esto? Magia débil. No. Puta, venenos tiene putimamadas, ¿eh? Ay, güey. Veneno potente. La madre, no. No tiene lo que esperaba. Azúcar lunar. Oye, pero me deja bien Cayetano. Ah, aquí se podía haber conseguido la comida de mamut. Me deja bien Cayetano las cosas. Uy, 40 ganzúas. No. Clarines. Espérenme, espérenme. ¿Cuánto valen? Cuatro. Clarines, torres, que me las llevo todas, ¿eh? Sí lo vale. Las gemas del alma, sí se quiso. Ah, tiene lingote este cabrón. Después, el colindón, este también. Cosas para decorar, tiene un puntero. Ok, varios ingredientes y ya. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. Herramientas, utilidad, tomando manzanas por los caminos de Skyrim. Más desierta parece esta tierra. Ok. Pues nada, ¿no? Y bueno, esto era lo del relámpago. Supongo que ya se me subió. Vamos a lo de los túmulos, ¿no? Estas mamadas. Aquí llegando, aquí me voy a topar con unos weas. Y le voy a meter un relámpagazo a alguien. Me vale mal. ¿Quieren saber cuánto llevo en total de Skyrim? Llevo como 2%. ¿Ahora no salió nadie? Putas águilas, mi espantólica y un pinche dragón otra vez. ¿Ven? Ya se regeneraron las cosas porque aquí ya había recogido... Puta, no sé qué agarré. Había otra cosa ahí y no sé qué agarré. Poción de magia. Estas cosas ya las había agarrado. Y otras ya están ahí como si nada. ¡Ah, la madre! Esto no estaba aquí. ¿Qué pedo, eh? Ok, banda. Espérenme. Vamos a probar lo del relámpago. Miren. Esta madre, esta piedra le voy a dar. Oh, casi no se te baja la magia. Qué chingón. Ilusión, destrucción, llamas. Runa de escarcha. Lanzado sobre una expresión. ¿Qué es 50 puntos? Hace escarcha donde cae. Es lo que me imagino. Runa. Oh. Explota. ¿Qué es 50 puntos? Coste 198. 98. Fuck. El juego. Ok. Lanzado sobre una expresión. A ver esto. Esto cuesta un chingo de maná, eh. No me alcanza. Tengo que tenerlo lleno. Acuérdate. 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 Quiero saber qué hace. Ok, le digo. Si no sé qué se hace estas madres. No tengo chiquita. Ah, no mames. Tengo que subirle la magia porque no lo puedo utilizar. Qué pedo. Concuración. Alzar zombie. Puedes reanimar cadáveres. Este de la troneta. Concurad familiar. ¿Qué es esto? A ver, vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué se escuchó? Se supone que un familiar, pues, no sé. Putas águilas. No, esto no. No me sirvió para nada. No sé qué sea eso. Un familiar, pues, alguien como yo, me imagino. O una otra persona. No sé, güey. No sé. Concuración. ¿Qué es eso, güey? Espada vinculada. A ver. Vamos a probarlo, ¿no? ¡Órale, güey! Aunque no tenga nada en la mano. ¡Ah, no mames! ¡Qué loco! Un hacha también podemos. Animar cadáver. Esto se me hace igual que lo del zombie, ¿no? Trampa del alma. Si el objetivo muere en 60 segundos, ¿quién hará una gema del alma? Oh, eso está muy bien también. Digo, ya podría haber dejado la daguita pitera. ¿Vienta? Ahorita probamos lo del atronach con curación, curación rápida. Ok. Historia. ¿Qué es esto? Los no muertos de este nivel 6 subirán. Eso es. Cura al objetivo 10 puntos por segundo. Menos sanadoras. Cura al objetivo 10 puntos por segundo. Pero no a los no muertos. A los atronach o a las máquinas. ¡Órale! Están locos. Tenemos un chingo de cosas. Pero un chingo, ¿eh? Curación. Ah, es que tenía curación rápida. Ok. Gritos. Poderes. Grito de batalla. ¿Qué es esto? Quiero saber qué es eso. Ok, la cagué. Me dice que la cagué. Grito. Los poderes. Sol no sé. A ver. Amortiguar. ¿Qué es esto? ¿Te mueves? Eso es sigiloso. Oh, ya tengo un chingo de cosas. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué loco? A ver, pues. Nada más. Bueno, sí, vamos a meternos aquí. Que esta madre no la terminamos, banda. Porque había una vieja que estaba muy cabrona de matar, la neta. Creo que también me metí como en nivel 7. O sea, no mames. Este güey se levanta, así que chica a su madre de una vez. Y si hace... Ya se este... ¿Cómo se llaman? Ya se respawnearon todo, güey. ¿Es en serio? Puto hueso. Ya se respawneó todo porque, pues, no estaba así la última vez que lo dejé. Aquí arriba no hay nada. Hay unas armas pinteronas. Vean, ahí ya dejé la espada. Pero falta el hacha, nada más. No me acuerdo de qué lado estaba. Ni una lámpara. Uy. Pero, ¿saben qué? Bueno, hasta aquí voy a dejar este gameplay. Digo, creo que le faltaron algunos minutos, yo no sé. Creo que me pegué con un pico. LOL. Este, le faltaron algunos minutos y eso, pero... Pues, bueno. No sé más bien, no sé qué pasó. Pero, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Y nos vemos en la próxima semana. Bye, bye.